Volumen 2, que es el volumen 1, que sería más agua, ¿no? Por lo tanto, la concentración 2 es igual a cuánto? ¿A cuánto es la concentración 2? A ver, ayuden con ese resultado, por favor. 0.07. Pero obviamente, esto se refiere, esto es molar, ¿no? Porque estamos con molaridad. Pero tú recuerdas, te piden normalidad. Normalidad es igual a molaridad por teta. Por lo tanto, la normalidad es igual a cuánto? ¿Cuánto vale en este caso teta? Por esto, miren. Ya está. La fórmula en este programa de soluciones es concentración 1 por volumen 1. Es igual a concentración 2 por un volumen 2. La concentración 1, en este caso, es esto de acá, es la molaridad. Porque tú recuerdas, la fórmula 2 de la molaridad es número de moles, ¿no? Del soluto, entre el volumen de litros de la solución. O también, si descompones, esto sería la masa entre la masa molar por el volumen de litros. Pero otra fórmula de la molaridad es igual a 10 por el porcentaje en peso por la densidad sobre la masa molar, ¿no? Densidad, porcentaje en peso. Densidad, porcentaje en peso. ¿Quién es la masa molar, no? Es en este caso, molaridad. Una concentración, que está acá. El volumen 1, que es en este caso, se disuelve 9.8 de sulfúrico a tal cosa, que está acá, ¿no? 9.8. Me piden la concentración 2, que está acá. Pero esta concentración 2 es molar. Me piden normalidad, por lo tanto, que está acá, ¿no? En cuanto a la normalidad, el factor teta en ácidos es el número de hidrógenos. Como hay dos hidrógenos, por lo tanto, el factor teta sería 0.14, ¿no? Que esto es igual a casi tal. Ahí está. ¿Sí me deja entender? Sí. Listo. Vamos al siguiente, ¿no? Nos piden. Legramos el sulfato del níquel, que están con unidos en 200 mililitros, de una solución al 6% en peso. Son. Nos dan la densidad. Es decir, acá tenemos que dejar en sí la masa, aunque es más de peso. Nos piden, tenemos que dejar la masa, ¿no? Tenemos la densidad, ¿no? O sea, multiplicamos, recuerden. Densidad es igual a masa por volumen. Masa sobre volumen. Por lo tanto, densidad por volumen es igual a la masa, ¿no? O sea, sería la masa es igual a densidad 1.06, ¿no? Por los 90-200, ¿no? Obviamente, tienen que estar en las mismas unidades, ¿no? Milímetros, milímetros, bacán, ¿no? Por lo tanto, ¿la masa es igual a cuánta, la masa? 212. ¿Cuánto, cuantos? 112. 212. Gracias. 212, ¿no? Obviamente, esto se puede decir, es como si hablamos impuros, ¿no? Me piden al 6%, ¿no? Puedo decirle 212 por el porcentaje, ¿no? Sería por 6%. ¿Qué de esto es igual a cuánto? 12.72. 12.72. ¿Qué de esto es igual a? 12.72. ¿Qué de esto obviamente se aproxima a cuánto? A 13, ¿no? Ahí está. Exacto. Pues vamos a la siguiente. Y acá hablamos diferente. Acá hablamos de una disolución. O sea, hablamos de dos recipientes. Es como si ya, ¿no? Es como algo simple. Si tienes un litro de agua helada y lo agregas, no sé, con, no sé, a ver, con un litro de limonada, ¿no? Ambos tienen diferentes concentraciones, ¿no? ¿O no? Diferentes concentraciones, pero al final, te unen una tercera, ¿no? Que es la unión de esos dos. Si va a hablar un litro de, no sé, un litro de limonada más dos litros de agua helada, el volumen total del tercer recipiente, sería, de la unión de esos dos, ¿cuánto sería? Tres litros, ¿no? La unión de acá. Nos dicen, se mezcla dos litros de hidroxido de barrio, cinco normal, con ocho litros de hidroxido de barrio, uno molar. ¿La qué concentración normal tiene la solución resultante? Acá hablamos, siempre es la normalidad uno por volumen uno. Normalidad o concentración, ¿ya? Pero en este caso, siempre se habla de normalidad. Por este caso, sería más la normalidad. Bueno, para que no se confundan, en cuestión general, sería, concentración uno por volumen uno. O sea, obviamente, si hablamos del mismo, ¿no? Por concentración dos por volumen dos, es igual a concentración tres por el volumen tres. El volumen tres es igual al volumen uno más el volumen dos. Concentración uno, hablamos de normal, ¿no? Nos piden la solución normal. Nos dicen, dos litros, bueno, para que sea igual a la reacción, sería cinco, no normal, por dos litros. Más. Uno molar. A ver, ¿cuándo sería la normalidad de hidroxido de barrio? ¿Cuándo sería la normalidad? Cinco. Cinco. No, no, esa es de la primera. Estamos de la dos. Esa es la primera. Ahora estamos hablando de la otra, la segunda, la de celeste. Dicen que es uno molar. Uno molar. Normalidad es igual a molaridad por teta. ¿No? Exacto, es igual a dos. ¿Por qué dos? Porque tenemos la normalidad. Molaridad tenemos uno. Teta en una base es el número de OH, sería dos, ¿no? Por el volumen, ¿no? Dos sería, nos dicen, ocho litros. Nos piden la normalidad. Obviamente, todos trabajamos en normalidad. O sea, sería la normalidad. Por, ¿cuándo sería el volumen tres? A ver, ¿cuándo sería el volumen tres? ¿Sí me entendieron? Exacto, dos más ocho, diez, ¿no? Por lo tanto, la normalidad, obviamente, acá en el otro mundo, cinco por dos, diez, dieciséis, veintiséis, entre diez, dos punto seis. Exacto, respuesta casi, ¿no? Así todo caído, nada en el otro mundo. Ahora tenemos acá. ¿Qué volumen de mililitros hay que diluir? Ciento cuarenta mililitros de acero sulfúrico. Al, esa vaina, recuerden, hablamos de molaridad. Para tener una solución de cuatro molar, piden el volumen que debemos diluir. ¿No? ¿Qué tengo que hacer acá, a ver? A ver, díganme la clave esa. A ver si me entendieron. A ver. O sea, ¿no? Dicen. Concentración uno por volumen uno es igual a concentración dos por volumen dos. Ambas concentraciones tenemos en molar, ¿no? M es molar, N es normal. En la primera concentración, acumulamos, ¿no? De porcentaje tenemos porcentaje en peso, densidad, y obviamente la forma de molaridad. Sería diez porcentaje en peso, setenta, por la densidad, uno punto seis. Sobre la masa molar, si hablamos de acero sulfúrico, es noventa y ocho, ¿no? Por el volumen uno. Entonces dicen que es. ¿No? ¿Sería cuánto? Cieno cuarenta, ¿no? Ciento cuarenta. Es igual a la concentración dos, que es cuatro, ¿no? Por el volumen dos, que es prácticamente lo que nos piden, ¿no? Bueno, acá nada del otro mundo, ¿no? El volumen de descarga y durir cincuenta es sulfúrico, pero tenemos solución de tanto, ¿no? Obviamente, esto es igual a cuánto? Si resolvemos. Cuatrocientos, ¿no? Exacto. Cuatrocientos. Y si me pidieran el volumen de agua, ¿cuánto sería? Exacto, la resta. Ajá, ¿por qué ocas? Tú recuerdas, yo acá te puse similar. Yo acá te puse la fórmula. El volumen dos es igual. ¿O tienes cinco relaciones? El volumen uno más agua. Si me dijera, ¿no? El volumen de agua, ¿no? Es igual a cuánto? Doscientos sesenta, ¿no? Si es que me pidieran, obviamente. Obviamente, recuento a cuatrocientos, avióncito. Vamos acá, ¿no? Me dicen, el potencial de la celda en voltios es el siguiente sistema. Cuando hablamos del potencial de la celda, hablamos de esto, ¿no? El potencial de la celda es igual, ¿no? Al potencial del cátodo menos el potencial del ánodo. ¿No? El potencial de la celda siempre va a ser mayor que cero. Siempre va a ser positivo, por si acaso, ¿ya? Siempre. ¿Ya? Y obviamente, el cátodo va a ser el mayor número. El ánodo va a ser menor. Por si acaso. Esta es una celda galvánica. Acá se encuentra, ¿no? Acá sería el ánodo. Este es el cátodo. Por lo tanto, si hablamos del potencial de la celda, es igual, el cátodo es el mayor, cero punto ocho, menos el ánodo, sería menos cero punto treinta y cuatro. Y por lo tanto, el potencial de la celda es igual a uno punto catorce. ¿No? ¿Enano? No. Reza, pues, menos por menos. ¿No? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Mastel? ¿Qué fue? Es cero punto ocho, no cero punto cero ocho. Bueno, suma bien, suma bien, suma bien. Los signos, pero menos menos. Bueno, este, una fórmula común es el potencial de la celda, al final, prácticamente, solo sumas el potencial del cátodo más el potencial del ánodo. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, el ánodo, su potencial siempre va a ser negativo, por si acaso. Siempre, siempre va a ser negativo. Siempre. O el menor. ¿Se dan cuenta? Acaba de ser más, ¿no? Acaba de ser menos. Por menos sería más, ¿no? Por eso siempre ese potencial solo se suma. Es una suma. ¿No? Entonces sería besito. Paso al siguiente, ¿no? A ver. A ver, déjenme la clave en eso. Es normal, ¿no? Sería. Dicen, la cantidad de gramos de zinc que se pusieran para pasar una corriente de 3 amperios durante 20 horas por una solución de cloro de zinc. ¿Qué hacemos acá? La primera ley de Faraday. La masa es igual a la carga por el peso equivalente entre Faraday, que es 96.500. Donde la carga es igual a intensidad por tiempo, donde la intensidad tiene que estar en amperios y el tiempo tiene que estar en segundos. Si hablamos, sería la masa es igual a la carga, que sería 3 por el tiempo, sería 20 horas por 3.600 segundos. Por el peso equivalente es la masa molar, en este caso nos piden obviamente de zinc, 65.4 entre su factor teta. Si hablamos de factor teta, ¿no? Tenemos, es la carga completa de este caso, lo que te piden sería de zinc, ¿no? Como pueden ver acá, este sería más 2, ¿no? Por lo tanto, la carga sería 2 entre 96.500, ¿no? Por lo tanto, la masa es igual a cuánto? A ver, ustedes me busan. ¿Cuánto es la masa? Sí, ¿no? 73.2. 73.2. Acá estamos. Exacto, ¿no? Vamos a acabar. Ya está, ¿no? Ahora vamos a la siguiente. Tenemos. Ahora tenemos diferentes, ahora tenemos diferentes, ¿no? Estamos un día prácticamente. Este muy diferente, ¿no? Tenemos, miren, nos piden el pH. Acá vamos a tener ácido base. Lo que estamos a hacer acá es, ¿no? Dicen, ¿no? Si tienen dos diferentes, obviamente te van a hacer la misma concentración. Acá sería concentración. Recuerden que en teoría ácido base, tenemos que colocar lo mismo, ¿no? Sería concentración 1 por volumen 1, más la concentración 2 por volumen 2, es igual a la concentración 3 por volumen 3. Entonces, el pH es igual al menos logaritmo de la concentración de león hidrógeno, ¿no? Todos estamos en normalidad, va acá. 1 de 2. O convierten estos mililitros al litro, porque pueden que las volumétricas estén en condiciones, o lo completan con litro, o los litros por mililitros. ¿Qué es lo que sería? No es bien, ¿no? Bueno, el ácido clorhídrico, 0.6 normal, por el volumen, ¿no? Sería por 100, más el ácido clorhídrico, nos dicen que es 0.5, por 800 mililitros. Me piden la concentración. En pH, la concentración es de molar, que esto es igual a mol por litro, ¿no? En teoría ácido base, por si acaso. O sea, me piden la concentración. Si hablamos de ácido, o sea, sería la concentración de un hidrógeno. No, si habláramos de base, sería del OH, o de hidroxilo. Por el volumen, en este caso nos dicen, ¿no? Finalmente, completar, es decir, nos dan prácticamente el volumen unido, ¿no? Sería 4.6 litros. O sea, en español, 4.600, ¿no? De mililitros. Si resuelves el ión hidrógeno, ¿es igual a cuánto? ¿A cuánto? 0.1, ¿no? Que es igual a 10 a la menos 1. ¿No? Y si tú te acuerdas, obviamente, si tú resuelves esto, ¿no? Un ejemplo, ¿cierto? Si tú resuelves esto, a ver. Esto ya es algebra. Si tú resuelves esto, ¿no? ¿A qué es igual a esto? Si tú pones un negativo acá, ¿no? Sería pH es igual al logaritmo de ilio de hidrógeno. ¿Y tú qué sabes por esto, no? 10, la base, al menos pH, es igual a la concentración de ilio de hidrógeno, ¿no? ¿O no? Tú sabes esto, ¿no? Esto es por álgebra. Y tú sabes al logaritmo. Por lo tanto, el pH, ¿cuánto es igual? A1, ¿no? Acá está. B, sí. ¿No? Ahí está. Se me deja entender. Listo. Listo. Ya, estamos bien. En un recipiente se tiene un litro de una determinada solución monopótica, es decir, de un ácido que tiene un hidrógeno. El volumen de litros de agua que se debe agregar para obtener un pH 2. Mira, dice, no es un pH. Entonces, ¿no? Que la concentración de hidróxilo es igual a 10 a la menos pH, ¿no? Porque, obviamente, cada uno de la... ¿Todo que estás sacando? Sería una concentración 1 por volumen 1. Es igual, ¿no? Nos piden un recipiente sin unidad, una determinada solución. El número de litros que se debe agregar para aumentar su... ¿Cuál es la concentración 2 por volumen 2, no? ¿Cuál es la concentración 1? La concentración 1 sería 1, o sea, sería 10 a la menos pH. La menos 1, por el volumen 1, que es un litro. Es igual. Concentración 2, ¿no? Que en este caso sería 10 a la menos 2, por el volumen 2. Este volumen 2, hay dos maneras de hacerlo. Lo puedes hacer, obviamente, hacerlo sería 1 más X, ¿no? Que es la forma que se puede decir común. O lo haces la siguiente. Como si no te dijeran nada. Por el volumen 2. Acá, si me lo he visto, ¿no? Como sabes, el volumen 2 es igual a 10, ¿no? O no. Que es directo. Entonces, ¿qué es el volumen 2? Es igual al volumen 1 más el volumen de agua, ¿no? Te piden el volumen de litros de agua. Por lo tanto, el volumen de agua es igual a 10. Es igual a 9, ¿no? Que es la respuesta. Obviamente, se hace la otra fórmula, ¿no? Si hace la otra fórmula, que sería... Bueno, la forma que se puso es normal, que sería... Este por 1, ¿no? Es igual a 10 a la menos 2. Por 1 más X, ¿no? Si se dan cuenta, esto es lo mismo, ¿no? Prácticamente, tras salir X, tras salir X acá. Te va a salir a 9, ¿no? Tú sabes. ¿Sí me dejan entender? Voy a volar. ¿Sí? ¿No? ¿Qué fue? A ver, ¿qué pasó? ¿Están vivos? Ya volaron. ¿Vamos? ¿Sigamos? ¿Están diciendo, no? No dicen. Se diluye 10... Es poco practicando maestro. Más que todo, ¿no? Pero, obviamente, es imposible. Bueno, no creo que lo venga. Bueno, eso sí. Descansen, chicas. Tienen que descansar, David. No, la verdad. Un consejo este. Bueno, no sé si era bueno para ustedes, pero... Esta razón mía, lo de ese punto. Si a ustedes les funciona dar un seminario un día antes del examen, mis exámenes, o sea, pues es bacán, normal. Pero, mi consejo sería que un día antes, o sea, un poco relájese. No sé, no sé si se veo que en estudiando así, 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 así. Por si acaso. Mi consejo es eso. Y así es, obviamente, si es que bacán, o sea, no lo quiero repasar, ya normal. Pero si es que quieren, supuestamente, un poco de estresar, sientes y descansar, este, un consejo, este, no... No entran a seminarios un día antes del examen por secas. No entran. Se van a agobiar. Nadie no me da con lo que saben, y nada malo. Y confíense en ustedes, ¿no? Seguimos. Se diluye 10 mililitros de ciclo hídrico, concentración de molar, con 1990 mililitros de agua destilada. Entonces, la nueva mezcla obtenida tiene un pH igual a... O sea, tienen la concentración, ¿no? Tú sabes, ¿no? Dicen 10 mililitros, ¿no? Por la concentración, sería 2, es igual... ¿Cuándo sería el volumen acá? ¿El volumen? Bueno, concentración 1 por volumen 1 es igual a concentración 2 por volumen 2. ¿Cuándo sería el volumen acá? 2 mil, ¿verdad? Por la concentración, que sería, en este caso, que hablamos de un ácido, hidroxilo, ¿no? Por lo tanto, acá, el ion hidroxilo, ¿no? Es igual a 10... A la menos 2, si no me equivoco. Claro, 10 a la menos 2. No, entonces se va, se va. Sí, 10 a la menos 2. Por lo tanto, el pH, ustedes saben, ¿no? pH es igual a cuánto? A 2. Pues, te da, si no me equivoco, o estoy mal. A ver, corrijanme. Si es que estoy mal, o no, a ver. Sí, ¿no? A ver. Es 20 entre 2 mil. Sí, 10 a la menos 2. ¿No? Ahí está. Entonces, sigamos. Y ahora, en este caso, un repaso de orgánica. Vamos a ver el siguiente. Nos dicen, ¿no es el que nos...? Acá, obviamente, nos piden nomenclatura. A ver, nombre de ese compuesto de acá. Todos lo saben. Directo. A ver, nombre de ese compuesto, ¿verdad, chicos? Que lo se pone en este caso orgánica. A ver, nombre del siguiente compuesto. A ver, chicos. Exacto, dadito. Bueno, acá, ya no voy a dejarlo. Oye, mira, acá también ustedes ya. Creo que ya son conexión orgánica. Ahí está, ¿no? Dadito. Como pueden ver. Nada del otro mundo, ¿no? Pues, vamos acá, ¿no? Un alcano puede prepararse a partir del cloruro de su propilo, ¿no? Mediante la síntesis de burs. ¿Qué me dice la síntesis de burs? Pues, piensa en un alcano. Le agrega sodio. Lo que hace es duplicar la molécula, ¿no? Nos dicen, cloruro y su propilo. Primero que hace el su propilo es este, ¿no? Y su propilo. Me dice cloruro. O sea, cloro. Cloruro y su propilo. Más sodio. ¿Qué me da? Esta es la síntesis de burs. Siempre es más sodio. ¿Qué me da? Duplica la molécula, ¿no? Y cómo la duplica en el lecho donde está el nexo, o sea, donde está el helógeno, la duplica. Ahí está la molécula, ¿no? Obviamente, si hablamos de nombres. ¿Cuál sería su nombre de esta molécula? ¿Cuál sería el nombre? A ver, podemos verlo bonito, ¿no? ¿Cuál sería el nombre de la molécula? ¿Cuál sería su nombre? Cadena más larga. Uno, dos, tres, cuatro, ¿no? Entonces, sería 2,3-dimetilbutano, ¿no? Acá está dadito, ¿no? Pasamos a la siguiente. Dicen, el nombre de la molécula neopentílico, ustedes me dirán, o sea, pero nosotros en Sepúndo vamos a llevar alcoholes, ¿no? Pero ustedes saben cuál es el neopentano, ¿no? El neopentano, ¿ustedes lo saben? No, alcoholes, alcoholes, ¿no? Bueno, ¿sí llevan alcoholes? ¿Por qué son funciones oxigenadas? Bueno, lo que me han dicho a mí que... ¿Sí? Bueno, me han dicho... Bueno, entonces, fue entonces, ¿no? Ah, pucha. Y se nos avisaron, ¿no? Entonces, me falta explicarles que me he avisado. De un secreto diseño. Ya fue entonces, ¿no? A ver. Alcoholes, ¿no? Si hablamos del alcohol neopentílico... ¿Cuál es el neopentano? El neopentano es este, ¿o no? El neopentano, ¿verdad? Forma de cruz, ¿no? Si hablamos de alcohol neopentílico, es decir, en este de acá está el OH. Ese es el alcohol neopentílico. Si se llama un UPAC, cadena más larga. Uno, dos, tres, ¿no? Sería 2,2-dimetil. Obviamente, si hablamos de alcoholes, la terminación es ol. Tres carbonos, 2,2-dimetil-propanol, ¿no? Obviamente, está directo. Tenemos la siguiente. Me dicen el 2-pentino. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, ¿no? 2-pentino. Ahí está 2-pentino, ¿no? Me dicen, más... Sodio en amoníaco. Esta es una reducción... Bueno, no es una reducción, ¿no? De alquinos. Lo que me va a dar va a ser un alqueno, ¿no? O sea, va a recibir este alqueno. Acá está, ¿no? Y la fórmula que me va a recibir este alqueno, lo que va a ser, ¿no? Recordar, ¿no? Siempre va a ser trans. Por si acaso, ¿no? Este alqueno siempre va a ser trans. Si tienes sodio en amoníaco, es trans. Si tienes un alqueno, ¿no? En... Si es que este lo hidrogenaras con agua en un catalizado que va a ser paladio-plotino, ¿no? Esto va a ser cis. Porque como esté con sodio, va a ser trans. Nombre de esto, ¿no? Sería trans. Ubíquenlo, caída más larga. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, ¿no? Trans, dos, penteno, ¿no? Ahí está, trans, dos, penteno, ahí está, ¿no? Penteno, ¿no? Ahí está, directo, ¿no? Nadie del otro mundo. Y por último, ¿no? Tenemos las siguientes características que nos referirías al metil-2-penteno, ¿no? Primero, acá en amal, ubicamos, dibujamos una molécula, ¿no? Sí, penteno, o sea, cinco carbonos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Me dice dos metil. Acá en mi práctica sería acá dos. Dos pent, acá sería el doble enlace. Penteno, ¿no? Y dibujamos, ¿no? Sería CH3. CH. CH2. CH3. ¿No? Me dice. Primero, obviamente, hablamos de hibridación, ¿no? Recuerden, esto si está simple, si está doble enlace, hibridación de CP2. Esta es hibridación de CP2. Cita simple, hibridación de CP3. Hibridación de CP3. Esta es hibridación de CP3, ¿no? Y esta es mi hibridación de CP3. Me dice, ¿tiene dos carbonos trigonales? Si hablamos de trigonales, se refiere a la hibridación de CP2, ¿no? Sí hay dos carbonos trigonales, ¿no? Que está acá y acá, ¿no? O sea, la una es verdadera. ¿Tiene tres carbonos tetragonales? Hibridación de CP3 es la hibridación tetragonal. No tiene tres. Tiene uno, dos, tres, cuatro. O sea, falsa, ¿no? No es una olefina. Recuerden que los alquenos... También son llamados olefinos, ¿no? Igual como los alcanos son llamados... ¿Cómo se llama los alcanos? Parafinos, ¿no? Y los alquenos, acetil... Acetiluro, ¿no? No, los alquenos, ¿cómo eran llamados los alquenos? ¿Ya me olvidan los alquenos? Los alquenos eran llamados acetiluros. Claro, sí. No. Sí, acetiluros, claro. Ajá. No. Vamos acá, ¿no? O sea, eso también es falso. Me dice, ¿tienen 11 enlaces sigma-SP3S? Yo les expliqué, ¿no? Cuando dice orgánica, SP3... Bueno, también les había enseñado. SP3S se refiere a los hidrógenos. ¿No? Obviamente con SP3. Acá tienes un SP3S. Acá tienes otra variación de SP3S. Este es SP2S. Te piden SP3S, o sea, está en acá. ¿Tienes un SP3S? Un SP3... Cuéntanos, ¿no? 3, 6, 9, 10, 11. Por lo tanto, claro, ¿no? SP3S6. O sea, la respuesta, 1 y 4, respuesta, cada cita, ¿no? Como pueden ver. Ahí están en el otro mundo. De igual. Si me dejan entender, porque eso sería todo bien. Entonces, ahorita les mando... Voy a ver el solucionario. Ahí está la pizarra. Y bueno, eso sería todo. Ya les digo, bueno, suelten este examen. Hasta, bueno. Cerro. Nos vemos, chicos.